¿Por qué no se demandan tanto? Pues lo más probable es que no haya acciones judiciales ni acciones éticas, sí, obvio, pero el tema parece no ser tan simple porque no todos los eventos adversos, por decirlo de alguna manera coloquial, son reprochables y por alguna razón tampoco todos los eventos adversos se convierten o terminan finalmente en un proceso ético o en un proceso penal o en un proceso civil o en un proceso civil. Y finalmente el profesional vinculado a un proceso contencioso administrativo. Entonces, son muchos los factores que intervienen. Se ha escrito mucho sobre el tema. Generalmente la mayoría no tienen un soporte estadístico representativo. Muchos dicen que el problema es que es un negocio de abogados. Habría que verlo. Seguramente en algunas partes culturalmente sí. Otros dicen, no, el problema es que la gente demanda más abajo. Con toda seguridad sí. Particularmente en Colombia la conciencia de reclamación en la población colombiana se aumentó desde la constitución del 91. Bueno, eso es cierto. Y en esto seguimos un poco la tendencia de los países desarrollados. Ah, es que los médicos cometen más errores. No sé. La doctora Cecilia hizo algunas reflexiones con referentes a nivel mundial. Aquí vamos a mirar algunas con referente colombiano. Ah, es que las instituciones y las EPS ahora solamente les importa el negocio. No sé. Seguramente es un poco de todo. Y precisamente a eso nos vamos a dedicar en estos minutos. No espero dar una respuesta exacta, entre otras cosas porque no creo que exista, pero sí hay unas reflexiones en torno a los factores de riesgo que finalmente inciden en el problema. Bueno, en primer lugar, de acuerdo con las estadísticas que nosotros manejamos, que según los actuarios son representativas en Colombia, nosotros contamos actualmente con 1993 Cinecopsetras y de ese grupo tenemos actualmente 506 procesos vigentes. Es una relación bastante alta, es una relación de 1 a 4. Históricamente hemos manejado 1.208 procesos y ahí la relación sí es catastrófica. De toda esa historia de procesos, sin contar desde luego los que están vigentes, hemos tenido resultados adversos en 44 casos, incluyendo tanto sanciones éticas como condenas penales, condenas civiles, contenciosas y aquí incluyó también cualquier arreglo, comillas, económico, incluyendo conciliación, transacción, indemnización integral, en fin, cualquier figura que implique un acuerdo económico, porque tocó hacerlo además. Bien, esta es la tendencia de todo el grupo de profesionales de la salud en general, aquí vemos como en efecto esta es una tendencia creciente, vamos a ver hasta donde sube. En cuanto a incidencia, en estos últimos periodos hemos notado una leve, de pronto importante, disinusión. Yo no me atrevería a ser tan optimista porque en particular con el sistema penal acusatorio, que es un poco el centro de nuestra reflexión hoy, Muchos casos actualmente están preparándose en el congelador o descongelándose en la fiscalía con el objeto de iniciar formalmente el proceso penal acusatorio, es decir, una especie de freno de casos, pero los casos en los cuales efectivamente hay un inicio del proceso penal, desde luego vienen ya filtrados y por ende son casos que nosotros calificamos como de alto riesgo de pérdida. Entonces, esta es una disminución relativa en cuanto al manejo de las estadísticas. Lo importante, repito, es todo lo que hay detrás, la cantidad de eventos adversos, y repito, de eso, mucho termina convirtiéndose en proceso, bien porque la familia o el paciente, si sobrevivió, decide accionar por su propia cuenta, o bien porque el Estado decide hacerlo, o porque algunas autoridades, repito, de oficio deciden hacerlo. Así que, por ahora, tenemos en observación esta disminución, no somos muy optimistas por esa razón. Bien, para entrar un poco en materia con las reflexiones, una primera que quiero dejar en el ambiente, es si ejercer bien nos evita demandas. Y aquí hay que hacer algunas precisiones. Cuando hablo de demandas me refiero a cualquier acción judicial o ética. Demanda en sentido genérico es reclamación, está ligada a una investigación. Y aquí me estoy refiriendo, repito, a procesos éticos adelantados por los respectivos tribunales, a los mismos procesos disciplinarios adelantados en las instituciones, que son importantes, desde luego, porque ni más ni menos está en juego la estabilidad laboral del profesional que está vinculado a esa institución. Me refiero a los procesos penales, me refiero también a los procesos civiles, en donde definitivamente la reclamación es patrimonial, se quiere dinero. Y me refiero finalmente a otra modalidad de reclamación patrimonial, cuando se trabaja para una entidad estatal, en cuyo caso lo usual es que se demate la entidad estatal y la entidad estatal revisa la historia y con base en eso hace llamamientos en garantía. A veces no la revisa con el suficiente cuidado y dispara llamamientos en garantía, sin suficiente análisis, cosa que hoy es bastante debatida. Bien, eso por un lado, pero por otro lado es muy importante desagregar qué es eso de ejercer bien. Solamente es estudiar, solamente es desplegar a Alex Antis, o hoy estamos frente a otro un poco más complejo. Bien, no vamos a hablar aquí de consentimiento informado, ese no es el objetivo, pero recuerden ustedes que con la expedición de la Constitución del 91, las disposiciones sobre consentimiento informado deben ser interpretadas en otra dimensión. Como dijo nuestra Corte Constitucional, el ejercicio de la medicina ya no es un ejercicio paternalista, en donde el profesional, el médico decide con base en la Lex Antis, el estado de la ciencia y la técnica. No, ese es un factor. Esas alternativas, fruto del respectivo diagnóstico, se las debe ofrecer al paciente o según el caso a la familia. Pero es el paciente, la familia, según el caso, con la regla general del paciente, quien toma la decisión. Entonces ya es un ejercicio donde hay que tener en cuenta de manera fundamental la decisión, la autonomía del paciente. Así consideramos que estoy equivocado, desde luego debemos hacerle, ilustrarle los riesgos, las ventajas, etc. Pero es otra modalidad de ejercicio. Entonces por hoy, ejercer bien, ese bien entre comillas implica muchas facetas que no solamente es estudiar lucioso, desde luego, que está actualizado, pero ya no es solamente eso. Este cuadro nos muestra una reflexión. Muchos procesos no arrancan con pretensiones de dinero. Finalmente termina, en muchos casos, el tema económico sobre la mesa. Pero vean cómo tenemos un gran número y este comportamiento se da igual con otras especialidades y con la medicina general. Tenemos un gran número de procesos éticos en donde en principio lo que se está desevaluando por pares es el adecuado ejercicio de su colega. Desde luego, si la familia está pendiente y el proceso ético avanza y eventualmente hay una sanción, pues obviamente se le abren los ojos a la familia y obviamente si consultan con algún jurista, pues desde luego se aumenta el riesgo de existir otro proceso. En segundo lugar, tenemos ahí al lado los procesos penales que si bien están muy similares hoy por hoy al volumen de procesos similes, nos deja también una reflexión porque cuando una familia decide iniciar un proceso penal, definitivamente el problema no es solo dinero, hay una carga de animadversión contra el profesional. Algo pasó, algo llevó a que se deteriorara la relación, es más, aquí es una carga de animadversión. Bien, y al lado tenemos entonces los procesos de contenido patrimonial. Aquí vemos entonces como, como les decía anteriormente, la incidencia relativamente ha mejorado un poco, como ven, no tanto en ginecobstetricia como en todo el conjunto en general, pero todavía, repito, no somos muy optimistas frente a este feroje. y aquí para desagregar el tema tenemos que empezar a hacer algunas reflexiones. La pregunta es, ¿por qué nos demanda tanto? Y la siguiente es, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que no nos demande tanto? Y aquí hay que hacer una desagregación que con frecuencia no todos entendemos lo mismo. Una cosa es el riesgo de que nos inicie un proceso, ese es un riesgo, y otra cosa es el riesgo de que nos condenen o que nos sancionen. Conceptualmente, jurídicamente y en la práctica es totalmente distinto y tenemos que tenerlo en cuenta porque normalmente nos preparamos para evitar que nos condenen. Yo creo que en general hoy por hoy en la comunidad médica y en general en salud hay esa conciencia de prepararse para que si llegamos a un proceso judicial tengamos elementos. de elementos con que defendernos. Es decir, disminuir la probabilidad de la condena. Entonces sí, que el registro de historia clínica, etcétera, toda la documentación con los métodos de prepararnos para ese evento. No sé si lo suficiente. Conversando con algún ginecófset en Estados Unidos me di cuenta que ellos están muy avanzados en el tema y de hecho en la misma consulta aprovechan el fruto de la comunicación con la paciente o con la familia para dejar evidencia de cosas que pueden llegar a debatirse en un proceso judicial. En eso obviamente en cultura de prevención nos llevan mucha ventaja. Nosotros apenas aquí estamos dejando registros de la situación clínico-patológica del paciente. Apenas vamos en eso. Pero decía que usualmente nos preparamos para disminuir ese riesgo de perder. pero resulta que el mayor problema y eso todas estas reflexiones que hacemos acá no son teóricas salvo es de los libros de algunos libros pero la mayoría de las reflexiones son por la experiencia que hemos tenido en el manejo de un poco más de 7000 procesos en el país en los últimos 13 o 15 años. Considero que una preparación muy importante está en evitar que nos procesen porque es que el solo hecho de estar subjudice amarga la vida cambia la vida. Muchos profesionales se han ido del país solamente por esa razón. Algunos han dejado de ejercer. En fin hemos visto casos aromáticos. Eso afecta la vida. Eso afecta el ejercicio. Hay una especie de estigma que si bien jurídicamente no debiera ser así en la práctica sucede particularmente cuando el evento adverso ha tenido cierta connotación o mala presentación etc. Entonces es muy importante reflexionar en torno a eso y ahí es fundamental al final vamos a compilar un poco esto es fundamental la percepción que dejemos en el paciente y en la familia porque ellos son los que finalmente van a tomar una decisión si es que se da un evento adverso. A veces inclusive inician un proceso en que se hubiese dado un evento adverso. Lo cual refleja que algo falló o la institución o el profesional que le puso la cara etc. Algo falló. Entonces la reflexión va frente al tema del consentimiento informado. No vean eso como un papel como un requisito como un registro desde luego que hay que hacerlo pero veámoslo como como hoy por hoy por ejemplo lo entiende el ministerio como un acto médico como lo ha interpretado las altas cortes pero también veámoslo como una oportunidad de comunicación en medio de las limitaciones sabemos que el entorno del ejercicio no es fácil pero esa oportunidad de comunicación con el paciente de generar una adecuada percepción es lo que finalmente puede ser en la práctica un mecanismo de prevención muy efectivo. Entonces recordemos que son dos cosas muy distintas. si bien el grueso de los procesos en Colombia no han tenido condena no han tenido sanción la tendencia si se va deteriorando pero lo ideal es que evitemos que haya ese tipo de procesos por todo el desgaste que esto genere. Aquí algunas reflexiones que o más que reflexiones algunas conclusiones de algunas muestras que han estudiado nuestra subdirección científica en ginecobstetricia en donde vemos que en unas muestras representativas repito hemos encontrado que el 57% de los casos tienen algún cuestionamiento del exágnito. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros cree que ejerce bien. Yo creo que salvo casos perversos todo el mundo considera que ejerce bien considera que está relativamente actualizado entonces algo pasa. Y cuando estamos hablando del exártis para no hacer traducciones de que eso es el factor de pericia o de ver adjetivo cuidado o no para hablar un poco aquí en cristiano en la práctica es que su actuación y su registro resista el análisis de un padre es decir que un colega cogió lo que usted hizo y dice ok eso es lo que lleva a este tipo de conclusiones y generalmente no pasamos al examen generalmente ahora en muchas ocasiones el problema es de registro entonces después si hay un proceso tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por reconstruir la realidad y eso no está fácil porque todos somos amigos todos estamos dispuestos a hablar mientras todo está bien pero empiezan a citar gente a un proceso y todo el mundo empieza a desaparecer o cuando le toman juramento entre en amnesia se le olvida todo entonces no es tan fácil reconstruir la realidad cuando se presentan cosas y en 30% de los casos hay serias debilidades de registro cuando decimos serias es serias o sea no es que no apara no es que está incompleto el registro no es que hay definitivamente baches por ejemplo una paciente que estuvo en situación crítica cuatro días y hay 36 horas sin ningún registro son cosas de ese tipo y el 27% de los casos tienen una atención definitivamente cuestionable es decir ni siquiera discutible que es donde está el 57% definitivamente es cuestionable es decir no resisten análisis de un par ahora si eso sucedió así o no lo sabemos porque desde luego pues tenemos que trabajar con la documentación o con los eventuales testimonios para poder reconstruir esa verdad histórica aquí algunos ejemplos de que es lo que hemos encontrado esto tiene que ver mucho con la actitud frente al riesgo lo vamos a ver enseguida fallas en el seguimiento y en la monitorización de los pacientes ese es un tema que aparece de manera bastante frecuente en los procesos judiciales que hemos manejado y que actualmente tenemos ausencia de listas de chequeo es curioso que aparezca en diversas igualidades el error medicamentoso no pasa solamente en esta especialidad pasa en otras también y aquí hay un tema el tema de los listados de chequeo tiene una connotación en el fondo es todo un esfuerzo de las organizaciones mundiales por cambiar la cultura de ejercicio los hábitos de ejercicio pero tiene un problema muy serio al momento de manejar un proceso y es que hay una percepción del operador judicial desastrosa ese es el problema es decir cuando al poner un caso patético se le ha realizado un procedimiento al paciente que no era o cuando era un incito quirúrgico el mismo oblito quirúrgico ¿qué es lo que percibe el operador judicial? ¡qué embarrada! eso es lo que dice de entrada ¿sí? o lo que dicen los periodistas cuando el tema se filtra a la opinión pública cosa que complica mal las cosas entonces tenemos que empezar a hacer todo un esfuerzo probatorio por romper ese prejuicio que de todas maneras lo tiene ¿sí? y precisamente a ese conjunto de casos es a donde más apuntan el listado de chequeo así que esas cosas que suelen o mías nos ayudan muchísimo la primera vez que a mí me invitaron a un evento de esto y me dice para hablarte el listado de chequeo salí y en voz baja comenté oiga demasiado simple el esquema qué cosa tan elemental ¿sí? pero resulta que precisamente eso corresponde a los casos más complejos en los estrados judiciales por esa pésima persuasión que queda en el operador cuando le llega el caso entonces toca empezar a hacer inclusive hacer filmaciones presentar películas en las audiencias de tal manera que se vea odia no mire tampoco es que me hace una bestialidad es que se vea la palabra no mire es que el entorno de ejercicio en la práctica funciona así el equipo entonces pero desde luego hay que hacer un esfuerzo probatorio bastante complejo y de convicción en cuarto lugar tenemos la falla en los registros y documentación insuficiente que sobre esto se ha hablado bastante y falla en los seguimientos de protocolos como ustedes saben uno de los temas complejos de esta especialidad es que estamos trabajando y estamos poniendo en juego dos valores que gozan de mucha altura a nivel social y a nivel constitucional que es la maternidad y el menor son temas no estoy diciendo que cuando se muera un paciente de 85 años no sea grave no por alguna razón pero hay como como una actitud distinta para la comunidad para el operado judicial pero cuando está la maternidad en medio cuando está el menor en medio hay una mayor connotación en materia de valores y hay una mayor connotación al momento de el funcionamiento en la práctica del proceso judicial entonces eso digamos que no es un punto que favorezca es decir arrancamos con un tema de alto riesgo desde el punto de vista sociológico y jurídico y de eso tenemos que ser conscientes bien al revisar qué tipo de hechos qué tipo de hechos son los que se debaten judicialmente encontramos que en el caso de Ineco-Ostetricia no es fácilmente ubicable la problemática está prácticamente en todos los momentos vemos el posoperatorio en la misma evaluación diagnóstica en la terapéutica en fin entonces de aquí lo que podemos concluir es que en todas las facetas tenemos que estar muy atentos porque actualmente hay una gran dispersión frente a esta problemática de cuáles son los hechos que finalmente terminan siendo cuestionados en los estrados judiciales bien fruto más que de revisión de libros de mapa de riesgo de administración de riesgos con base repito en la experiencia que hemos tenido con los procesos judiciales aquí queremos compartir algunos factores de riesgo para tenerlos en cuenta en una palabra tenemos que no solamente mirar así en corta distancia al paciente no tenemos que ver en qué entorno estamos ejerciendo y un poco esta es la reflexión que queremos plantear acá en primer lugar hay un tema exógeno que hay que tenerlo en cuenta y que puede tener connotaciones cuando se presenta un evento inmerso o ya un proceso judicial y es el tema epidemiológico y el tema sociológico de los pacientes con los cuales trabajamos eso es muy importante no voy a detener el epidemiológico ustedes saben que un paciente más nutrido resiste de distinta forma la complicación eso no voy a hablar ustedes saben más que nosotros pero hay que tenerlo en cuenta porque sin lugar a dudas ese es un tema que finalmente termina incidiendo mucho y el tema sociológico también en esto no podemos sacar conclusiones simples pero por ejemplo con pacientes de bajo estrato pues desde luego seguramente por el tema nutricional o en fin por su situación de salud en general será más susceptible a la complicación pero también es muy usual que allí el tema económico finalmente pueda incidir no diría por qué alguna vez hemos bajado y me decían pero es que de pronto un muerto de estrato uno vale menos suena feísimo decirlo desde luego que la muerte no puede ser valorada de esa manera pero si finalmente los mismos jurisprudenciales ¿aló? hubieran podido decirme que me quedara poco tiempo y ya les decía con los pacientes de bajo estrato ¿qué pasa? normalmente son familias muy numerosas que tienen 5 o 7 hijos ¿no? resulta que todo eso incide finalmente en la liquidación de perjuicios todo eso incide desde luego en el caso de los pacientes de estrato alto la liquidación de perjuicios materiales también incidirá entonces son factores que tenemos que tener en cuenta pero lo digo porque usualmente tenemos creencias con que ejercer un estrato bajo tiene menos riesgo total como que le estamos dando un favor a la población eso es absurdo desde el punto de vista jurídico y sociológico pero a veces tenemos esa credencia al momento de trabajar con el riesgo de otro lado también es muy importante en qué institución estamos trabajando eso es fundamental no solamente por el nivel de atención si es pública privada todo eso termina teniendo una serie de elementos al punto que muchos de ustedes prefieren ejercer un ámbito privado el otro en público etcétera es precisamente porque perciben de alguna manera de distinta forma ese riesgo y estoy hablando no solamente del cumplimiento en estricto rigor de los requisitos de habilitación sino que estoy hablando de la tecnología disponible de si hay UCI no hay UCI en fin hay una serie de factores que al momento de manejar la complicación tienen bastante importancia con el tema de la tecnología hay muchas muchas creencias desde luego la tecnología disminuye riesgos y nos brinda unos elementos de análisis y de terapéutica mucho más eficaz pero ustedes saben que también genera otros riesgos que hoy por hoy ya son revisados por la por la jurisprudencia bien el hecho también de que en la institución para el evento de ejercer institucionalmente estemos en el entorno docente existencial no estoy diciendo que esto es bueno o malo no pero si es un factor de riesgo adicional puede que en algunos factores sea positivo desde luego el estudiante el residente el interno está contribuyendo al monitoreo etc. en muchas ocasiones también esto es positivo pero esto genera también otro tipo de responsabilidades particularmente el docente frente a ese monitoreo directo que tiene que hacer con la actividad de su de su estudiante este es un factor de riesgo que hay que tenerlo en cuenta en el taller que vamos a tener de juicio oral se ve alguna faceta un poco patética pero se ve alguna faceta de este de este tipo de riesgo la modalidad de ejercicio también es muy importante ¿no? y me refiero en primer lugar a las famosas a los famosos acuerdos o contratos de disponibilidad para el caso de la para el caso del ejercicio en un entorno institucional frente a la otra modalidad presencial pues no hay que hacer mucho análisis para concluir que esto nos ha llegado en muchos casos a situaciones complejas en los estados judiciales que en primer lugar hay que hacer toda una explicación al operador judicial de cómo es que esto opera habría que ver cómo jugó eso con el requisito de habilitación en fin pero en la práctica ese tema si es un factor de riesgo importante entre otras cosas porque cuando llegue de pronto pues la complicación del paciente ya está avanzada o es demasiado tarde a su vez hay otro factor que es muy importante este ya con alta implicación obligacional y es si se tiene un vínculo institucional o si comillas estamos manejando un paciente particular eso es muy importante a veces son preguntas que terminan partiendo en dos el resultado de un proceso porque desde luego si es un paciente institucional el ejercicio está en un marco institucional y entonces la disponibilidad de talento humano es una obligación institucional se termina su turno y ok entre tanto en estas otras modalidades pues obviamente la cadena obligacional es distinta y máxima si en el fondo con los pacientes particulares tenemos una especie de compromiso de disponibilidad múltiple simultánea eso obviamente es un factor de riesgo que no se presenta en todas las especialidades en cuanto a el método ya la doctora Cecilia nos repasó varias cosas desde luego que pues si no se usa el listado de chequeo por elementales que parezcan pero es que ahí es donde se presentan los casos complejos pues obviamente esto será un factor de riesgo lo mismo que el segmento de protocolos y guías de manejo esto es una de las especialidades donde hay algún grado de desarrollo en este tema y recuerden que cuando nos hemos salido apartado de la guía o del protocolo tenemos la carga de probar la carga no es obligación pero si nos privamos del efecto positivo es decir tenemos el tener de demostrar por qué nos apartamos de esa de esa guía o de ese lineamiento del protocolo desde luego la rigorosidad del registro todos no somos rigurosos las auxiliares de enfermería usualmente son más rigurosas que el profesional y eso a veces termina siendo complicado también en el taller vamos a ver algunos ejemplos los factores de riesgo personal también desde el homicidio el grado de actualización esto sobre todo pasa en en las en las pequeñas ciudades en los sitios apartados pero no nos confiemos con que por estar en la gran ciudad estamos actualizados porque a veces el gran ritmo de trabajo de la ciudad no nos da tiempo y y terminamos desactualizados la actitud frente al riesgo este es un tema que que en el fondo marca mucho algunos mirando desde lejos el bosque ven que posiblemente en esta especialidad hay una actitud un poco más agresiva frente al riesgo es decir como como que confiamos más en que podemos controlar el riesgo de complicación de los pacientes y eso pues desde luego es un factor subjetivo frente a a este tema la comunicación por el paciente es fundamental ya por las razones que hemos que hemos comentado igual que la disciplina de seguimiento y de y de registro y cierro estos factores de riesgo con algo que en la práctica tal vez es más importante y es la percepción del servicio que ha tenido la familia o el paciente porque si nosotros tenemos en cuenta lo que comenta la familia o el paciente en el pasillo seguramente nos podemos llevar sorpresas pueden decir que buen médico o pueden decir que porquería de servicio por percepciones que se llevan si los miramos si no las miramos en fin hay una serie de detalles que hacen que esa familia o ese paciente esté convencido si el servicio fue en un nivel o en otro nivel más abajo y esas percepciones pueden ser subjetivas también pueden ser objetivas del servicio desde luego porque el paciente percibe con qué frecuencia se monitorea al paciente percibe con qué tecnología se usa la actitud que hay etcétera una serie de cosas que en la práctica terminan definiendo allá en la sala de la casa en la familia si van a iniciar o no van a iniciar proceso judicial porque repito hemos conocido muchos casos con evento adverso reprochable en donde finalmente la familia tuvo la decisión de no demandar porque se quedó con una adecuada percepción de un servicio diligente prudente de mucha preocupación de mucha diligencia bien finalmente hoy por hoy en materia en materia penal ya estamos frente a otro esquema no similar al proceso como funciona en Estados Unidos pero digamos que con algunas características similares en donde prima la oralidad esto quiere decir que en el evento que nos desde luego tenemos que hacer todo para que eso no nos suceda pero en el evento que estemos expuestos a un proceso penal hoy por hoy el tema es un poco más complejo es en caliente prima la oralidad hay todo un debate y tenemos el gran reto de poner la realidad histórica en un escenario de una audiencia de tal manera que le generemos convicción al operador judicial y si estas cosas anteriores han fallado pues desde luego será mucho más complicado el manejo de este tema ya hemos tenido infortunadamente varios casos de todo este paquete de casos que hemos manejado les decía un poco más de 1200 en ginecóptice históricamente pero ya hemos tenido algunos casos en concreto en el sistema penal acusatorio aquí tenemos un par de casos no vamos a contar detalles porque desde luego no queremos divulgar simplemente con un propósito ilustrativo tampoco lo voy a leer ustedes lo pueden leer pero tenemos algunos casos patéticos que no ha sido fácil manejar en este escenario del nuevo procedimiento penal este es un caso de ambios en tesis en donde se hicieron en varias funciones sin ayuda ecográfica yo me uso solamente para evaluación de ustedes desde luego tuvimos que acudir a la figura de la indemnización pero hay que tener en cuenta que suspendieron al especialista este es otro caso de un embarazo donde el expulsivo o sufrimiento tuvieron que instrumentar el parto y fractura de cráneo finalmente el bebé falleció también tuvimos que culminar con indemnización de perjuicios y afortunadamente hemos logrado en estos casos terminar el proceso con esa figura porque no siempre se logra en el esquema actual el estado se reserva el derecho de continuar con el proceso judicial pese a que se haya indemnizado perjuicios dependiendo de la connotación social que tenga el caso este es un gran riesgo que siempre tenemos y va muy ligado al tema de los listados de chequeo que seguro generalmente la discusión se presenta con casos que llamamos internamente de mala presentación como los que les hemos comentado muchas gracias